Que la bichibata a vosotros, eh Que rebanen pescuezos Que no quería matarte, lo siento Como se nota que son los malos, los hijos de puta ¿Dónde estabais antes, eh? Te estaba a ti pintando la carita cuando me han atacado, eh, chulo La puta conspiración Ya que estamos en la cárcel Prision de Colbridge Prision de Colbridge Ahora hacemos Prision Break Order shall reveal El orden prevalecerá Esta es tu última oportunidad, por favor Confiesa y déjame darte la extrema unción Para que descanses en paz Y un cipote de gato, chaval No, 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 no Tío puta, que eso quema Que eso quema Date tú en los cojones con eso Qué bonito eres tú, eh No voy a confesar, eh Me da igual lo que me diga No, la emperatriz la habéis matado A su hija Emily Y nadie va a saber jamás la verdad Sí, ¿tú estás seguro? Sí, qué mala suerte Mañana serás ejecutado Pero es por una buena causa Este país necesita líderes fuertes Alguien que lo guíe Y ahí entramos nosotros Vosotros que sois el partido de los carbos, ¿no? No hubo nada personal en esto Aunque casi arruinaron estos planes Pero salieron bien No te acerques No te acerques Quítate, quítate Te meto, te meto Cabezazo si hay falta No, no me mates No me mates Mira, no me mates Que vengo en la otra vida Y te mato a ti Yo no te voy a suplicar por mi vida No me han matado Oh, nice Deberías comer, corvo Esta bandeja la envía a un amigo Sí, pues como el amigo Se da igual de bueno que los nota esto Pues vaya, amigo Se ve que me quieren ejecutar públicamente Se quieren re... Y yo, ah Qué bonito todo, ¿eh? Se ve que me quieren ejecutar Y por eso no me han matado todavía Son finos Hostia Qué moscas más raras hay aquí Uy, grifo Vamos a beber un poquitos No sé si es agua O lo que se echa por aquí Te lo reciclan y te lo bebes Porque No está muy buena, ¿no? Uy We all start with Eh? Inolul? But the world leads us to guilt Ah, innocence Todos empezamos con inocencia Pero el mundo nos lleva A la culpabilidad O a la culpa Pues mira, qué bonito A ver qué pone aquí A little fire that warms Is better Than a big fire that burns O sea Un pequeño fuego que calienta Es mejor Que un gran fuego que quema Yo, qué bonito, ¿no? Esto lo he escrito yo Estoy hecho un poeta, tío Estoy hecho un poeta Había un pedacito de pan Cae una lija Guardia ¿Has visto algo aterrador? Cae una lija dentro A veces me la voy a comer sin querer Que tengo hambre Que esto me lo he incoyido un bocado Mira ¡Oh! Una llave Una llave Carta de un amigo Lea el mensaje Corvo Quienes somos Es irrelevante en estos momentos Tan solo necesitas saber Que tenemos fe en ti Aquí tienes la llave de tu celda Cuando salgas Dirígete a la sala de interrogadores De la prisión Toma el explosivo que encuentras allí Y colócalo en la puerta exterior Cuando estalle, corre No, espérate Me voy a quedar al lado Dirígete al río Y piérdete por las cloacas Allí encontrarás equipo útil Escondido Uno de los guardias de la prisión Dejará un arma junto a la puerta de tu celda Buena suerte Te necesitamos Ámelo y salvo Para lo que nos espera Un amigo Pues si el chavo me saca de aquí Le como los huevos O sea, amigo Friend forever ¿Me entiendes? ¿Y aquel es el guardia o qué? ¡Oh! Espada de la guardia ¡Tanananan! ¡Ya! Tenemos una espada ¡Uh, monedas! Pajen fish of the pocket Vamos a ir sigilosos Porque nos tenemos que escapar ¿Sabes? No digáisme ¡Uh! ¿A la ejecución de mañana? Porque es la mía Asesinato y eliminaciones no letales Una espada en mano Para asesinar a un enemigo Desprevenido Pulsa RT Vale Los diálogos en este juego también son un puntazo Por eso muchas veces me quedaré callado Porque es que son un noob Y como tararea O sea, el guardia está tarareando la banda sonora del juego, chaval Son esos pequeños detalles Tu culo es mío No, 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 no Te tiro a tu amigo, te lo tiro Hostia, cabrón Pégame, pégame Coño A que me matan No, no, que acabo de salir ¡Ah! ¡Ah! ¿En serio? ¿En serio me va a matar a más salida de la cerda? ¿Esto qué mierda es? Tres contra uno no vale, ¿eh? Fíjate, si somos buenos que hemos muerto no me va a empezar el juego Cágate Tiene que ir, cabrón Uy, uy, no, 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 me da igual Oye a ti ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Hostia! 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 No me tires piedra, cabrón Ten cuidado, esperate, has perdido la cabeza Espérate que te ayudo La puedo... ¡Oh! ¿Qué la puedo coer, chaval? ¿Dónde está? ¿Dónde está el amigo? Que se la tiro ¡Hostia! Sale Es un triple, ¿eh? Por lo menos Que la habéis matado vosotros, ¿eh? ¡Se has escapado! ¡Muy bien! ¡Rebana pescuezos! ¡Que rebanen pescuezos! ¡Hostia! ¡Oh! 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 ¡Hajajajajajaja! ¡No me dejan leerlo! ¡Puah! ¡A tomar por culo! ¿Vosotros teníais algo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Moneditas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Atención! ¡La ejecución de mañana está restringida únicamente al personal! ¡Plazing bridge! Escapándonos de aquí ¡Acércate a la cornisa! ¿Es lo típico? ¡Uh! Elisir de salud de Sokolov ¡Ah, este era el malo! Nos estamos comiendo las cosas del malo, cágate Pulso LP para ruedas de acción ¡Ah, vale, vale! Ya sé, ya sé, ya sé cómo va a todos Tenemos una pistolita ¡Uh! Lata de... Lamprea en zarmuera, cágate, chaval Lata de lamprea Esto me imagino que nos recupera la... La salud ¿Moneda? ¡Uh! ¡Monedekes! ¿Y aquí hay algo más? ¿Sí? Más... Cárdenas de almueras o lo que sea A ver... ¿Hay alguien por aquí? No ¡Cucú! ¡Uh! Me han visto ¡Ven aquí, ven! ¡Ven, chulo! ¡Avisad si lo encontráis! Me han visto y dice ¡Avisad si lo encontráis! Los chavales son tela de fino, ¿eh? ¡Avisad si lo encontráis! Ahora es que salgas, ¿eh? Tú espérate Espérate que todavía te corto el cuello ¡Una, dos y... ¡Yah! ¡Toma! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué le ha pasado tu amigo? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado tu amigo? Ten cuidado ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le has pegado a la pared, muchachos? ¿Para qué le he pegado a la puerta? ¿La puerta qué te ha hecho? ¿Te ha hecho algo la puerta? ¡Oh! Una llave Muchas gracias por la llave, amigo Sin ti no podría haber escapado aquí Muchas gracias Hay que seguir Pasarela del patio ¡Uh, moneditas! ¿Aquí dónde nos teníais encerrados, eh, mamones? ¿Qué hago, mi pena? Let's go Un hombre contra todo Esto no podemos abrir, ¿eh? No Un hombre contra todo el mundo Podrá escapar O volverá a morir Dentro de dos segundos Aquí no hay nadie Entra a la sala de interrogatorio Ah, aquí es donde me teníais, eh A ver si os pillo a alguno de vosotros A ver si os pillo a alguno de los que estáis aquí Que os vayáis a enterar Hola, ¿de alguien? Que me habéis quemado el pellejo del pecho, cabrones Con un destornillador ardiendo ¿Tú te crees que es un normal? Me tenían aquí encerrado Me dolía mucho, ¿sabéis? Me dolía mucho A ver qué hay por aquí ¡Uh, informes del oficial de servicio! También hay mucho texto y mucho diálogo interno del juego Que le da mucho... O sea, enriquece lo que es un juego de... Para meterte en la historia, quiero decir Enriquece la experiencia Informe del oficial de servicio Desde el Baga de Tarraia al Corvo Antigua protección es de su importancia Regente Y el decano supremo Campbell Se encargará personalmente de dicho interrogatorio Sigue sus órdenes y la menuda vacilación Y mantén controlada al estructurador Si Corvo muere a sus manos En lugar de la ejecución pública que quieren Los regentes, la próxima cabeza del roda será suya O sea, que me querían matar en público Pero que en realidad Hubo... Había un guardia... Tutoría de diario Vale, lo típico El menú... Había un guardia que me ha matado ya Intentándome escapar O sea, de ejecución pública Si me llego a quedar muerto No hay nada ¿Y esto qué? ¿Los MP3 de la época, mí? Es inconsciente Uh... Aunque ha aguantado más castigo Que dos hombres juntos Cualesquiera Hombre, yo es que soy un machote Yo aguanto más que nadie Estoy dejando que se escuche un poquito El diálogo Sí, que me ha entendido a mí una trampa Pero que los chavales no... Coño, déjame Impuestos de aceite de ballena, chaval Cágate Uh, bomba Uh, esto con los 30 lo vamos a liar tu y yo Jejeje Pasillo de la salud de control De la sala de control Hola ¿Qué tal, amigo? ¡Vamos allá! ¡Oh! Lo siento No quería... Es que me ha asustado Me vas a arrojar al río Tú estás seguro Me vas a arrojar al río Tú estás seguro Contraatacar Acabo de dejar a tu enemigo desequilibrado Para el bloquear Amigo, así que podemos... ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hala! A dormir No vi nadie más por aquí, ¿no? ¿Seguro? No Vámonos ¡Qué feliz soy! Hemos escapado salvos y salvos Aunque tenemos todavía que poner la bomba La bomba va a llamar bastante Uh... No No Pero hoy tiene que quedar todo listo Estoy deseando derrodar Atención Vamos a dejarlo que termine Atención La bomba de mañana Está restringida únicamente al personal asignado al acto Y dignatarios acreditados Que me están echando a mí las culpas, ¿sabes? Que son unos cabrones Te he contado lo de la vez Que casi pillé al tipo que mató a la emperatriz Sí, seguro Qué desgraciado eres Qué desgraciado ¡Oh! No, no me ha visto ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me han tenido que ver? ¿Cómo me has podido dar tan lejos, cabrón? ¿Cómo me has podido dar tan lejos? ¡Mira! ¡Coño! ¡Tú! ¡Al suelo! ¡Y a putis! Claro, yo es que también soy muy sigiloso, ¿sabes? ¿Habéis cargado? ¿Habéis cargado una silla, hombre? Eso no se ha dejado ¡Uh! Balas Que no estoy utilizando apenas la pistola Pero bueno Tiro, tiro, tiro ¡Uh! Bueno, ya Cuando tengamos la vida a tope Voy a dejar de coger La comidita Qué bonito todo, ¿eh? Me voy a dejar rico Al salir de la cárcel, ¿eh? Y abrimos la puerta ¡Oh, oh, oh! No hay nada más de balón por aquí ¿No? ¡Uh! Hay que cumplir Hay que hacerlo De manera silenciosa ¿A qué tío viene para acá? ¡No! ¿A qué tío está ahí arriba? Está por ahí arriba seguro ¿Ves tú? ¿Cómo está ahí arriba? Amigo Dale recuerdos a todos los que me he cargado ya, ¿eh? Venga ¡A dormir! ¡Oh! ¿Vendrá el tío? ¡Oh! Viene, viene Y tanto que viene Espérate, espérate que está Ha dicho ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Han pegado un tiro ¿Quién ha... ¿Quién ha... ¿Quién ha... ¿Quién ha... ¿Quién ha... ¿Quién ha... ¿No? No me encontrará Porque estoy detrás de una chapa ¡Una mierda! ¿Ahora qué? Me va a encontrar, ¿eh? ¿Eh, chulo? ¿Dónde está el tío? Ha desaparecido Ha desaparecido el cadáver Ah, pero bueno Mientras ves el dinero A mí me da igual el cuerpo ¿Qué hay más por aquí? ¿Estos son cartas? ¡Qué madrilla, ¿no? Y aquí podemos cerrar la puerta O sea Podríamos haber dejado el tío Al otro lado sin matarlo, ¿no? Pero nosotros somos más... Más malas Nosotros vamos a matar Porque ellos nos han torturado, ¿no? Entonces, si a mí me ha torturado un nota Yo después no voy a hacerle Un trato favorable Yo después le voy a mandar Toma por culo ¡Hostia! ¡Explosión en 5 segundos! ¡Corre, corre! ¡Acáchate! Yo que te he rebalado por la escalera ¡Bow! ¿Se habrá enterado alguien? ¿Dónde? ¡Mira! ¡Hostia! ¡Los malos de... ¡Esto sí que son los malos de Harry Potter! Pulsa RT Vale, vale, vale Mano derecha Y... Mano izquierda ¡Salud! ¡Chau! ¡Qué tiraco lo he pedido!